Que sabemos que la forma de poder salir adelante en todo esto es haciéndolo en conjunto, tanto el municipio como este hermoso grupo que han formado estas muchachas para poder ayudar a Teletón. Primero que nada agradecer al municipio por el apoyo que siempre nos brinda. Ya vamos por el tercer año, empezamos chiquitos y nos vamos haciendo cada vez más grandes, cada vez llegamos más a los corazones de Río Branco y es importante que la población tenga la conciencia de lo que es Teletón y a cuántos niños ayuda y que es real. Yo estuve ahí y realmente es fantástico. Lo que hacen por cada niño, por sus familias, el apoyo psicológico que les dan a las familias, la rehabilitación del niño, realmente es hermoso. El día 18 vamos a estar haciendo una masterclass, que ya es la tercera este año, con instructores de pelotas y de la zona. El ticket va a ser un bono colaboración de 100 pesos en el club ferroviario a las 19 horas. Y el 19, va a haber un festival musical, el domingo 19 a las 19 horas en el Remanso. Van a haber diferentes estilos de música para todo el mundo, van a haber juegos inflables gratis para los niños, vamos a tener un montón de actividades lindas. Entre los grupos que se sumaron, también vale destacar que ellos todos se suman a beneficio, nadie cobra nada. Van a estar actuando el reencuentro, Carlitos, Lucas Suárez y Sandro Tellis de Tameflu, Laura Correa y Mauricio Amaral. Son fanáticos y también se siguen sumando un montón de artistas. El bono colaboración del día domingo va a ser de 50 pesos. Es la manera que encontramos de poder colaborar y de darle la posibilidad a cada uno de que esos 50 pesitos sean destinados a Teletón. Cualquiera de los dos beneficios son totalmente a beneficio. Todo lo que se consigue es gratis y se brinda todo a Teletón. Tenemos una página en Facebook que se llama Solidaridad Sin Fronteras. Los invito a todos a darles me gusta y así van a estar. Tenemos videos de muchos artistas del deporte, de la música que se están sumando y eso también es importante destacar. Gracias, Laura.